Por estar ubicados en una costa, cada vez que tiembla hay temor por posibles tsunamis. ¿Qué pasó hoy? Dina Marcela Díaz. Así es Luis Antonio, esa es la alerta que siempre se tiene cuando suceden estos casos de temblores, sea en el Pacífico Colombiano de esta zona o si no en otro país. Esta vez, según Capitanía de Puerto y según también Guardacostas, no se registraron ningún tipo de estas emergencias. ¿Qué se recomienda en estos casos a la gente que está a la hora del temblor en plena mar, en navegación? La principal recomendación es que estén muy pendientes de los medios de comunicación oficiales y también de las autoridades en permanente comunicación con ellos para darse cuenta si deben evacuar, si deben permanecer en el sitio o si hay algún tipo de medidas de seguridad que deban tomar en el momento. También la recomendación principal es que cuando se pronuncian estas alertas tempranas en cuanto a tsunami, siempre son desde el nivel nacional y luego si llegan acá al nivel local. Yo tengo la pregunta, ¿qué se le aconseja a la gente que está en su lancha al momento del temblor, en una situación de amenaza de posibles tsunamis? ¿Qué debe hacer la gente que va en su lancha, pesqueros, turísticos, al momento de un temblor? Deben comunicarse inmediatamente con guardacostas y atender la recomendación directa que les dan a través de los radios de comunicación para ahora sí tomar las medidas necesarias. Esa vez se había dicho que habían olas de 50 centímetros, pero sin embargo ya se descartó que pueda haber un tsunami. A pesar de que el epicentro del sismo fue la costa pacífica, el comandante de guardacostas, Capitán Carlos Delgado, aseguró que no se registraron emergencias ni percances en el mar. O sea, podemos darle un parte de tranquilidad a la población, que en lo que respecta a la parte marítima no se presentó ningún inconveniente que podamos lamentar. Dijo que el comportamiento de las olas del mar es normal y que no hay ningún peligro. Realmente pues sí hubo un leve pequeño, un leve movimiento de la masa de agua, pero que realmente no genera movimientos destructivos que puedan alterar el normal funcionamiento de la población. Esto se puede medir que una vez ocurrido el movimiento, se esperan 20 minutos a que esos efectos puedan llegar a la costa. Y hasta el momento, ni el centro de control de contaminación con los equipos de monitoreo, como las capitaneas de puerto a lo largo del litoral pacífico, han reportado nada normal. El oficial hizo el llamado a los capitanes de embarcaciones para que mantengan la calma en estos casos y que siempre estén en permanente comunicación con las autoridades. Confenalco Valle, Regional Buenaventura, en alianza con la Universidad Autónoma de Occidente, ofrece el diplomado Normas Internacionales de Información Financiera. Fecha de inicio, 6 de septiembre. Clases, los viernes de 6 y 30 a 8 y 30 de la noche. Y los sábados, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Informes, Departamento de Educación y Cultura, Confenalco Valle, PBX 24-030-00, extensiones 1-22 y 1-37, Confenalco Valle, de la Gente.